Probablemente estás redondeando mal y te lo explico con el volumen de esta caja. Al medirla con un flexómetro, esta tiene un largo de 14.5 centímetros. Este número tiene tres cifras significativas. Por 8.5 centímetros de ancho, con dos cifras significativas. Por 1.7 centímetros de alto, también con dos cifras significativas. Y con cifras significativas me refiero a dígitos que hayamos obtenido de una medición. Calculo el volumen al multiplicar estos valores y obtengo 209.525 centímetros cúbicos. ¿Cómo lo redondeas? ¿A 210? ¿A 209.5? ¿A 209.52? ¿O inclusive 209.53? Pues existen un conjunto de reglas para redondear correctamente estos números. Así que la regla de la multiplicación va así. El resultado no puede tener más cifras que el factor original con menos cifras significativas. ¿Qué quiere decir esto en palabras coloquiales? Quiere decir que el resultado no puede tener más cifras de las que yo utilicé en la multiplicación. De la operación que acabo de realizar, los números con menor cantidad de cifras significativas son el ancho y el alto, que son de dos cifras. Por lo que sería injustificable que expreses el resultado con más cifras que estas. Ya que obtuve estos números con la medición de un triste flexómetro, que solo me pudo proporcionar dos cifras significativas, yo no puedo expresar el resultado con más cantidad de cifras que esas. Aunque estos números hayan venido de la operación matemática que hiciste en una calculadora, tú no puedes expresar el resultado con esa cantidad de cifras. Si mediste con un triste flexómetro, entonces te quedas con la precisión de un flexómetro. Por lo que debes de quedarte con las primeras dos cifras, el 2 y el 0. Pero como la siguiente cifra es un 9, tendrás que redondearlo hacia arriba, convirtiendo el 0 en un 1. Coloquialmente podremos redondear este resultado a 210 centímetros cúbicos. Pero en el ámbito de la ciencia, esto puede generar amigüedades, debido a que no se sabe si el 0 fue resultado de una medición, siendo significativo, o si es solo para colocar el punto. Así que para evitar problemas, se expresa el resultado de notación científica con el número de cifras significativas necesarias. Esto quedaría en 21 por 10 a la 1 centímetros cúbicos. Aquí en este número muestro las dos cifras significativas que obtuve con mi instrumento, el 21. La notación científica se encargará de colocar el punto donde debe de ser. ¿Qué tengo que hacer para mostrar un resultado con más cifras significativas o con más decimales? Pues necesito un instrumento más preciso. Voy a proceder a medir la caja, pero ahora con un vernier. Pie de rey, pie de metro, calibre, como le digan en tu país. El coso ese pues. Con el vernier obtengo la medición en milímetros, pero te la voy a expresar en centímetros para que no haya ninguna confusión. 14.568 centímetros de largo, 8.586 centímetros de ancho, por 1.728 centímetros de alto. Lo meto todo en la calculadora y obtengo un volumen de Ahora ya que sabes, observa la cantidad con menor cifras en la multiplicación. En este caso, son 4. Entonces deja el resultado con 4 cifras. 216.1. Pero como el siguiente número a eliminar es un 3, se redondea hacia abajo quedando igual. 216.1 centímetros cúbicos. Quiero que te des cuenta de la diferencia de medir con un flexómetro a medir con un vernier. Compara la precisión de estas dos cifras. Esto fue la regla de la multiplicación y la división. Pero existe una regla para la suma y la resta. Así que te planteo un ejemplo. Yo peso los poquitos 81.6 kilogramos medidos con esta báscula. Pero me pesé con la gorra, así que no se vale. Me la voy a quitar y le voy a restar esa cantidad a mi peso. 81.6 kilogramos menos 0.077 kilogramos nos da una cantidad de 81.523 kilogramos. De nuevo, sería injustificable expresar un resultado así. Ya que hay un instrumento que es de menor precisión que el otro. Uno me proporciona 3 cifras significativas y un decimal. El otro 2 cifras significativas y 3 decimales. Entonces, para solucionar esto, utilizamos la regla de la suma y la resta que dice así. Cuando dos números se asumen o se resten, el número de lugares decimales en el resultado debe ser igual al número más pequeño de lugares decimales de cualquier término en la suma. Traduciendo un poco, a diferencia de la multiplicación y la división, la suma y la resta se fijan en la cantidad de decimales y no en la cantidad de cifras significativas. Por ejemplo, este número tiene 3 cifras significativas, pero solo tiene un decimal. Y este número tiene 2 cifras significativas, pero tiene 3 decimales. Si te cuesta un poco de trabajo entender cuántas cifras significativas tiene un número, ahorita te voy a pasar todas las reglas para que puedas identificarlas. Por lo que entonces, según esta regla, tenemos que expresar el resultado con la menor cantidad de decimales que yo tengo en mi operación. En este caso, como es de un decimal, tengo que expresar mi resultado solamente con un decimal. 81.5, y ya que el siguiente decimal a eliminar es 2, se redondea hacia abajo y se mantiene como 81.5. Ahora sí, permíteme mostrarte todas las reglas para identificar la cantidad de cifras significativas. La primera dice así. Un dígito que no sea cero siempre será significativo. Los ceros que se encuentran entre dígitos que no sean cero siempre son significativos. Los ceros que se encuentran a la izquierda de un dígito que no sea cero no son significativos. Los ceros que se encuentran a la derecha del punto decimal son significativos, siempre que estén a la derecha de un dígito que no sea cero. Cuando no hay punto decimal, los ceros finales pueden ser o no ser significativos, porque no sabemos si vienen de una medición o si son ceros para colocar el punto. Mejor eliminar esto al usar notación científica para indicar el número de cifras significativas. Y para que sepas, te he preparado una guía en PDF, un examen para que te invidas, y te dejo mi contacto por si quieres una clase personalizada conmigo por videollamada. Dos preguntas frecuentes que te pueden surgir con el tema de cifras significativas. ¿Cómo debo redondear cuando el número termina en 5? Cuando el número a eliminar es de 6 para arriba, redondeamos hacia arriba. Cuando es de 4 para abajo, redondeamos hacia abajo. Pero ¿qué sucede cuando el dígito a eliminar es 5? Se dice que se redondea al par más cercano. Esto puede significar hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de donde esté el número par más cercano. Si redondeas hacia abajo, queda 12.3. El 3 es un número impar, por lo que tendrías más bien que redondear hacia arriba porque el 4 es número par. Así que 12.35 a 3 cifras significativas sería 12.4. Pero dado el caso, si fuera 12.45, si redondeamos hacia arriba sería 12.5, y el 5 es impar. Tendremos que redondear hacia abajo, para que vuelva a quedar como 12.4. ¿Cada cuándo debo redondear? Por ejemplo, calcula la densidad de este cilindro. Tal vez la lógica sería calcular el área de la base y redondear. Calcular el volumen y redondear. Calcular la densidad y redondear. Pero así, habremos truncado muchos números, y en cálculos largos, esto puede implicar mucho error. Entonces, una buena práctica sería hacer todas las operaciones sustituidas en una sola ecuación, y hasta el final esperarnos a redondear. Y sin más ni más, gracias por ver el video. Espero tus comentarios constructivos aquí abajo.